A través de sus redes sociales, el club Alianza Lima oficializó al defensa Cristian Ramos como nuevo refuerzo de los blanquiazules para la temporada 2022. La camiseta de Alianza pesa, pesa porque carga una gran historia, pesa porque tiene la mitad más uno del país, pesa porque es única y eso lo sabemos todos los que somos íntimos, dice Ramos en el video preparado para su vuelta a la victoria. Luego, el defensa de la selección peruana agrega, soy Cristian Ramos y este 2022 hagamos que la historia de Alianza siga creciendo. La sombra vuelve al club íntimo luego de 10 años, tomando en cuenta que jugó en la temporada 2010-2011. La selección peruana cerró una nueva semana de trabajos con miras a lo que es su preparación para la próxima jornada doble de eliminatorias ante Colombia y Ecuador. Por ello, el plantel del equipo bicolor, que por ahora marcha en zona de repechaje, hará una pausa en las vacaciones, con la única intención de llegar de la mejor forma a los cruciales duelos de clasificatorias. Según se pudo saber, la presencia ya asegurada de Paolo Guerrero, Jordi Reina, Cristian Ramos, Raciel García, Ángelo Campos, Edison Flores, Marcos López y Andy Polo, se sumará la de Jefferson Farfán, quien volverá a las instalaciones de San Luis desde este lunes, para iniciar con los trabajos bajo las órdenes de Néstor Bonillo y Norberto Solano. Sergio Peña, recientemente campeón de la Liga de Suecia con Malmo, también se integre a los entrenamientos del conjunto blanquirrojo a inicios de la próxima semana. A ellos se sumarán Nilsson Loyola y Gilmar Lora, elementos que destacaron en la presente edición de la Liga 1 y que buscan ganarse un lugar en el plantel principal del cuadro bicolor, el mismo que se prepara para jugar dos duelos amistosos en enero próximo ante Panamá y Jamaica. El miércoles sería el día elegido para que Pedro Galese, portero que acabó su temporada con Orlando City el pasado 23 de noviembre, se integre a la selección peruana. Un día después será el turno de Yoshimar Yotun, quien no continuará defendiendo los colores de Cruz Azul en la próxima temporada.